No una, sino dos skins gratis tienes en este vídeo, si quieres enterarte de cómo conseguirlas de la manera más fácil y sencilla, como siempre, ya saben, dentro vídeo. Y es que Stamble Guys está súper generoso y en este vídeo nos va a regalar dos skins y aquí estoy yo para explicarte cómo conseguirlas de la manera más sencilla, más rápida. Así que vamos allá. Pues bien, ya sabéis que en esta semana, en esta precisa semana, ha salido la nueva actualización con la nueva colaboración de My Hero Academia. Y aquí tenemos el mapa de Hero Exam. Este mapa se relaciona realmente y se relaciona directamente con la primera skin que nos van a regalar. Así que muy atento, porque tendrás que aprenderte todos sus trucos para poder ganarlo y así conseguir la primera skin que vamos a tener. Este mapa es una locura, en el que hay diferentes habilidades y robots que te pueden pegar. ¡Qué loco! Esos robots son un poco salvajes. ¡Ojo, ojo! Cuidado que aquí hay minas. Estas minas blancas explotan y pueden salir volando. Yo me he cogido la habilidad de la explosión de salto, ¿vale? Esta habilidad lo que puedes hacer es que puedes dar hasta tres saltos en el aire, aparte de tus saltos. Es todo muy loco. Y este tío... ¡Ah! Que no le podemos pegar. ¡Qué locura! Pasar este mapa es algo realmente fácil. Solamente tendrías que ganarlo para conseguir una de las skins. Pero pasar este mapa es relativamente fácil. No tiene demasiados trucos y demasiadas historias. Pero tú te estarás preguntando... ¡Lealo! ¿Cómo rayos consigo esa nueva skin gratis? Pues sí, es muy sencillo. Te voy a explicar cómo. Te tendrás que quedar hasta el final del vídeo, como siempre, amigo. Aprovecho también para deciros algo muy importante. Y es que StumbleGuys ya nos debía una skin de un antiguo reto que hicimos de estrella o algo así. Que no nos la había dado. Y en este vídeo quizás te enteres cómo conseguirla. Pero tendrás que estar muy, muy, muy atento. Y por cierto, si has llegado a este punto del vídeo, agradecería que dieras un fuerte like. Ya que así servirá para que el contenido llegue a más personas y todo el mundo pueda recibir estas dos super skins gratuitas. Y atento, porque ahora es el momento de que sepas cuál es el camino más rápido para pasar este mapa. Lo primero que debes de hacer es pillarte esta habilidad. La habilidad de la bomba o el triple salto. Porque con esta habilidad llegarás casi siempre primero. Y aquí te deslizas corriendo y usas ya los primeros saltos para avanzar lo más rápido posible. Tengo que decirte que el camino más rápido siempre es por aquí abajo. Al contrario de lo que mucha gente piense, es el más ligero. Cogemos esta tabla y esquivamos los robots así con un poquito de, un poquito de insanidad. Intentamos no dar en las minas y ya aquí podemos usar los saltos para ir avanzando cada vez más rápido. Un truco que te enseño es que si el salto lo usas mientras estás tumbado y no lo usas rápido y directamente cuando lo estás saltando de manera vertical. No sé si me has entendido muy bien. Avanzarás mucho más rápido. Pues bien, una vez que pilles por esta zona te vas deslizando y ya prácticamente estás en el final. Esto es muy importante porque para conseguir la primera skin gratuita depende de tu nivel en este mapa. Tendrás que hacerlo muy rápido para poder ganar. Ya una vez que hemos llegado aquí al robot es muy sencillo ya que con el triple salto podrás saltar muy rápido y como veis siempre llego primero. Pero ojo, solo te dije un camino y es que hay otro camino que es mucho más rápido y es el que te voy a decir ahora. El primer camino que te he enseñado está más bien hecho para jugadores menos experimentados. Pero en este camino avanzarás mucho más rápido. Como veis acabo de salir súper rápido y ya los robots me están intentando reventar. Qué locura y si usas las minas para deslizarte más rápido es lo mejor que puedes hacer. Pues bien, en este camino en lugar de coger por el lado ese izquierdo tendrás que coger por aquí, por el lado derecho, ya que podrás ir y avanzar mucho más rápido. Y como veis aprovecho todos los saltos para ir cada vez más rápido. Es una locura y ya una vez que lleguéis aquí llegáis directamente al robot y es lo más sencillo del mundo. Ya prácticamente estáis en la final o en el final del mapa. Y es que con los trucos que te acabo de enseñar, si no eres capaz de ganar este mapa, es que solamente tienes que juntar los saltos. Y juntando los saltos y haciendo el triple salto llegarás súper rápido. Y podrás hacer incluso el récord en el mapa, una auténtica locura. Como veréis vamos a ganar este mapa súper rápido. Y ya hemos ganado la partida, es súper rápido este camino. El camino segundo es el mejor. El primero es para empezar y el segundo es para pros como tú. Pues bien, para ganar la primera skin gratis tendrás que hacer este mapa y ganarlo unas tres veces. Tres o cuatro veces. Y cuando ganes las suficientes partidas tendrás esta súper skin que te dejo aquí en pantalla totalmente gratis. Bueno y aquí se termina el vídeo. Bueno, señor Lealo. Ya. Señor Lealo, falta una skin. Eran dos gratis. Bueno sí, sí, ya lo sé. Hay otra skin gratuita que no te he contado. Ay cabrón, no mames. Váyanse a la verga. Y esta es más sencilla de conseguir. Y es que ya sabéis que por la recolección de estrellas que tuvimos nos han regalado esta pedazo de skin. Quantum Velocity. Increíble. Esta skin está súper guapa y ahora la lleva prácticamente todo el mundo. Y si en este vídeo no has podido conseguir ninguna de las dos skins es porque no has encendido el fuego. Ya te lo digo. Pues nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Nos vemos en próximos vídeos y un saludo a todos y chau chau.